¡Ala, la, 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 la! Las torquetas que tocan aquí, todas tienen un rico sabor Pero yo lo que no traigo aquí, está un poco rico mayor Por eso, quiero que escuches bien el ritmo de lo que traigo aquí Entonces, entonces bailarás sabroso con suave baile Escuchen, lo que regreso a ustedes, muy bien lo aprenderán No piensen, que te quiero caral, porque esto no es trito de batal Lo que yo traigo es a ojo Un ritmo nuevo traigo para el bailador Esto no es un ritmo loco Aprovecha mi ritmo que está sabroso Lo que yo traigo es a ojo Lo que yo traigo es un cao para gozar Esto no es un ritmo loco Ahora mismo te voy a enseñar Lo que yo traigo es a ojo Sao, sao, sao Esto no es un ritmo loco Esto sí que no es un ritmo loco Lo que yo traigo es a ojo Este ritmo es caliente y poderoso Esto no es un ritmo loco Cantando la vigente sin que lo gozo Lo que yo traigo es a ojo ¡Ele! Sao, sao, sao Sao, sao Sao, sao Por eso, pero te escuchas yo Lo que yo traigo es a ojo Lo que yo traigo es a ojo Entonces, entonces bailarás Sabroso Con un suave guay Escuchen No pierdan eso pa' ustedes Muy bien lo aprenderán Con un suave guay Sé que te equivocarán Porque eso No es un ritmo de batalla Por eso Aprovecha mi ritmo ahora Que ritmo Ahora que estás sabrosito Sé que rico, que rico, que rico Sabroso Mi ritmo bueno que estás Escuchen No hay Imigual La calor Sube Sube